Bienestar Único esta semana tiene una invitada muy especial. Ella trabaja sanando corazones. Aquí está con ustedes Mari Rodríguez. Muchas gracias Claudia, gracias por esta invitación maravillosa. Y yo invito a ese público maravilloso a Bienestar Único para que esté escuchando este segmento que vamos a estar compartiendo de cómo Dios me sanó de ansiedad, de ataques, de pánico y cómo Dios ha transformado mi vida en la cual verdaderamente cuando nos ponemos en la mano de Dios, sí podemos ser sanados. Así es, los esperamos a las 9 de la noche. Gracias.